Estamos acá en el sector B5 de Alto Comedero, bueno, aquí funciona la escuela técnica, anexo Colegio Santa Teresita, bueno, ahí vemos entonces la exposición que están realizando las alumnas de corte confesión de este año 2022 y bueno, vamos a estar entonces con el turno, lo que es a la mañana, el primer año a la mañana, el segundo año a la mañana, el primer año a la tarde y el segundo año a la tarde, bueno, vamos entonces a estar viendo algunas de las cosas que han confeccionado y bueno, han aprendido a hacer lo que es este año, bueno, ahí vemos entonces lo que han confeccionado y en el día de hoy están haciendo esta exposición con esta invitación era, ¿no?, para las personas que, bueno, vengan a ver lo que habían aprendido, bueno, habían hecho durante lo que es el año lectivo, acá en este lugar y bueno, ahí vemos entonces las prendas que realmente están muy buenas, todo lo que se realizó, ¿no?, lo que se realizó en este año, incluso vamos viendo hasta precio tiene, mirá, ¿no?, vamos viendo que tienen hasta precio lo que tenemos en los bolsitos, bueno, vemos un hermoso vestido, ¿no?, que se realizó, bueno, esto sería el primer año turno mañana, ahora vamos entonces al segundo año turno mañana, como vemos ahí está el maniquí, con lo que hicieron, ¿no?, las alumnas ya de lo que es el segundo año las prendas que, bueno, se realizó, bueno, vemos entonces el trabajo que han realizado, mirá esto, mirá esto, mirá esto, entonces es lo que es el segundo año, el turno mañana, bueno, Bueno ahora vamos a la tarde, estamos con el... Buenas, ahí vamos, que están lindos los vestidos, mirá, hermosos los vestidos. Esto sería del segundo año turno tarde, ahí está el segundo año turno tarde, mirá los vestidos que hicieron, ¿no? Y bueno, hablando de vestidos, bueno, muchos estaban, ¿no?, buscando los vestidos para la cena blanca. Bueno, esto es lo que se realiza, ¿no?, en esta escuela técnica, el anexo Santa Recita, acá en el barrio Alto Comedero. El trabajo que han realizado y vienen realizando, ¿no? Este es del segundo año turno tarde. Son las prendas que están confeccionando. Bueno, en el día de hoy tocó hacer la exposición, acá en este lugar, bueno, ya como cierre, ¿no?, de año, de todo lo aprendido durante este ciclo lectivo. Bueno, ahí vamos entonces. Ahora para acá. Buenas, este es del primer año, ¿no?, turno tarde. Sí. Bueno, ahí estamos entonces con el primer año de turno tarde. Bueno, mostrando, ¿no?, el trabajo y lo aprendido durante este año. Bueno, entonces vamos recorriendo esta exposición que se está realizando en este lugar. Bueno, vamos a ver acá los vestiditos, las polleras. Bueno, este es, ¿no?, el trabajo que se viene realizando, bueno, en estos cursos de la Escuela Técnica, de la Escuela Técnica de Santa Teresita, acá en Alto Comedero, bueno, ahí vemos realmente muy buenos los trabajos, muy buenos los diseños, las confecciones que hicieron las alumnas, ¿no?, y este curso que se realizan acá en Alto Comedero. Bueno, estamos en el sector B5, ¿no?, en el sector B5, acá de Alto Comedero. Bueno, bueno, ahí estamos entonces con, bueno, ahí nos decían, ¿no?, que las inscripciones empiezan ahora el 16 de febrero, pero igual el día de hoy también estaban recibiendo, ¿no?, a aquellas personas, bueno, que quieran hacer estos cursos para el año 2023, así que realmente hemos presenciado hermosas confecciones en esta exposición, ¿no?, de las alumnas, del primer año turno mañana, segundo año turno mañana, primer año turno tarde y segundo año turno tarde.